Parándula 920 con Ray Zubiri Lucía Méndez les dice en este momento de su vida que le dolió mucho la muerte del señor Valentín Pim Por muchos motivos y por emociones muy contrastantes entre él y yo Es la realidad, ustedes siempre saben que yo hablo con la neta Valentín Pimstein era un genio, un hombre maravilloso, un chileno judío Imagínense que mezcla, tan especial porque el chileno es muy dulce y el judío a veces es duro Pero esa forma dulce y dura de ser de él era lo que realmente le daba el gran éxito, el gran encanto Lucía Méndez fue una antes de Valentín Pimstein y después de Valentín Pimstein Después de Colorina, que primero Viviana que era una chica de playa Y entra a trabajar a un lugar y bueno, se supone que es modelo y es un tratante de blancas O sea, temas fuertes que rompían esquemas, que yo era mucha vita, 18 años Y de alguna manera él me puso retos muy vanguardistas, muy adelante de cualquier, o sea, como adelantándose 20 años Y me ponía ese tipo de retos Después llegó Colorina, Colorina fue una prostituta en los 80's Fue un escándalo Bueno, una hermana de un presidente dijo que Julis y yo en los personajes de Rita y Colorina Éramos un mal ejemplo para las familias y no sé qué, un rollo Y nos mandaron al Canal 4 a las 11 de la noche como castigadas Y en eso murió mi papá, fue un momento muy, muy duro en mi vida Pero pues Dios es tan grande que en el Canal 4 empezaron todos los patrocinadores A anunciarse por la mitad de precio Y se atascó, se atascó de patrocinadores Colorina Pues porque era la novela prohibida, ¿no?, por la hermana del presidente Porque la pusieron en otro canal, pero la dejaron Y entonces salíamos de dos prostitutas de Walt Disney Porque pues nos emborrachábamos y gritábamos O sea, éramos descocadas Entonces también volví a romper esquemas con una mujer fuerte, de corazón noble Luego Vanessa Vanessa fue una, pues un personaje que era una mujer muy dulce, muy linda Casada con un villano muy malo Y de pronto al final de la novela me enfermé de bronconeumonía Estaba en mi casa, me sentía muy mal Y mi mamá le habló a Valentín Pimce y después habló conmigo Le dije, estoy muy mal Y me dijo, no, no puede ser ese final de la novela, Valentín, por favor Espérame por lo menos dos días, estoy de verdad muy, muy mal No, 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 tienes que venir inmediatamente Le dije, no, Valentín, si puedo voy mañana Y de verdad estaba muy mal Al otro día amanecí peor Y prácticamente me tuvieron que llevar a un hospital Y prácticamente me tuvieron que O sea, rescatar De lo mal que yo estaba Y él pues decía que no, que no, que no, que no era así Para no hacer el cuento largo Mata al personaje Y eso pues bueno, a mí me dolió mucho Me sentí con él Pero un día me habló y me dijo Que el hecho de que Vanessa hubiera muerto así Lo había hecho un clásico Que de todas maneras yo tenía mucha suerte En que una novela que era muy rosa Que iba bien Pero no tan espectacular A partir de que la matan al personaje Al protagonista, ¿no? Entonces de alguna manera Pues estas son las vivencias que yo tuve con él Contrastantes, emocionantes, de cariño Un genio Un hombre que me proyectó a nivel del mundo Una persona que me dio la oportunidad Después de tener pequeñas participaciones En varias cosas Como conductora, como cantante Como propia actriz Antes de llegar a Viviana A Colorina, a Vanessa Después ya llegó tú o nadie Ernesto Alonso también Que es otra maravilla Es otra parte impresionante de mi vida Pero en realidad el arranque En mi trilogía fuerte Que me proyectó internacionalmente En las telenovelas Fueron Viviana, Colorina y Vanessa Del señor Valentín Pimstein Que descanse en paz Y que pues le tengo un gran cariño Un gran respeto Un gran recuerdo Y que de alguna manera Este siempre va a ser un personaje Muy, pero muy especial en mi vida Parándula 920 Con Ray Subiri